Mira en sus ojos Y que se va Nos amores Difícil de andar Por esos amores Ya no puedo ni respirar Mira que hacer Iluminar Mira que hacer Mira en sus ojos Que no lo puedes sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos Lo que puedo sentir Dímelo a mí Un amor Se siente Y que se va Nos amores Difícil de andar Por esos amores Ya no puedo ni respirar Mira que hacer Iluminar Buen día Si me, que se va Ya no puedo sentir Lo que puedo sentir Me Ya no puedo sentir Si me, que se va Que no puedo sentir No puedo sentir Es que voy a sentir Lo que puedo sentir No puedo sentir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.